y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo vídeo para el canal tenemos más cofres de navidad chavalotes tenemos 34 por abrir estoy feliz la verdad porque me pude pasar la mazmorra de cómo se llama saga o no la mazmorra de saga era donde daban el copo de nieve la otra mazmorra cómo se llama dice mazmorra de supervivencia de la era está a no no es cierto esto tampoco los estoy engañando chavales es esta mazmorra de navidad y aquí me gané 33 cofres el otro la verdad es que no me pregunten dónde lo pude obtener pero lo que vamos a hacer primero es vernos un anuncio ver qué es lo que sale en este cofre y volvemos chavales un momentito perfecto pues ya se abrió chavalotes después de gastarme 30 segundos de mi vida 10 monedas de navidad y 3 de lutun pues vaya vaya cochinada la verdad o sea las cosas como son vaya porquería lo que me acaba de tocar pero en fin pues algo es algo es totalmente gratis y aparte las 10 fichitas me sirve para seguir juntando para sigrid y ford cuesta 1100 fichas y para eso todavía me falta bastante ahorita con lo que tengo ahí de cofrecitos vamos a ganar 340 más y en otro vídeo pues ya estaremos girando cartas cuando tenga ya asegurado así frit y ford que quiero completar uno de los capítulos pero eso lo vamos a ver después ahora sí chavalote vamos a meternos a lo que a lo que venimos a lo interesante vamos con los cofres primero de estos de multijugador de porquería ahí me llevo 12 células del nuevo monstruo tenemos dos cofrecitos de plata que aquí no creo que me vaya a tocar nada y lo tenemos amuleto de navidad tenemos también cofrecitos de bronce que aquí mínimo mínimo por favor dame alguna de oro o sea ni siquiera te estoy pidiendo de diamante social point ya me consentiste con el cruce del juguerna el consciente en el cofre de reliquia de bronce carajos a que te cuesta aquí entre no aunque ya ya hablo bien no porque yo estoy hablando como un medio barrio carnal medio barrio ok a ver le damos ya saltar chavales ahí ok bueno ahí yo les dije yo les dije es que social point últimamente chavales está estoy teniendo unos días bastante complicados pero dice social point ok ok pasatela bien por lo menos aquí jugando mi juego y ahí está una reliquia de oro escudo valiente que no voy a ocupar para un carajo yo lo sé pero igualmente me sirve para seguir combinando y subiendo de rango algunas reliquias que tengo por ahí o de nivel como le quieran decir aparte tengo un monstruo épico que este me sorprende que me haya salido en este evento de santerium y el copo de nieve si vamos aquí a la tienda a ver cuánto cuesta un cofre épico un cofre épico aquí en la tienda cuesta 225 gemas bueno tiene seis premios el que yo voy a abrir solamente tiene uno y este tiene posibilidad de que te salga legendario pero igualmente igualmente es una porquería la verdad o sea esos cofres ya deberían de actualizarlos porque nadie los va a comprar o al menos alguien que esté bien de la cabeza no los compraría así que nada vamos otra vez con el cofre épico aquí la verdad es que me da igual lo que me salga yo no espero nada swap sam el bob esponja todo deforme no está mal la verdad no está mal yo contento con lo que me sale no digo no va a decir nada así que chavalotes ahora sí vamos a darle 34 cofres de navidad aquí en los comentarios chavales a ver qué les pasa a ver dejen su comentario dejen su la de caso no lo has dejado no lo has dejado que estás haciendo deja tu comentario ok a ver aquí no sé por qué de repente el sonido se escucha y de repente no vamos a configuraciones y música sonidos confirmación de gemas que todo está activado o sea no entiendo no acabo de entender al ml de repente les digo se escucha y de repente no pero no entiendo por qué se sea o a qué se deba en fin ahora sí ya de prodigy cállate y vamos con los cofres pues si ya me callo aquí espero que me toque algún mítico tenemos ahí dos pendientes chavalotes para otro videito así que preparados porque se vienen varias aperturas aquí lo que tengo seguro son trescientas cuarenta fichas de navidad como les digo me va a servir para sitgrid y ford si me salen más cofres bienvenidos pero lo que yo quiero es algún mítico no me importa que sea normal a mí dame solamente un mítico y al carajo dame muchos míticos también las llaves de cámara son bienvenidas así que social point ya me consentiste ahora por favor sigue lo haciendo vamos con la apertura vamos con la apertura por favor por favor social point te lo pido de la manera más atenta de la manera más amable posible dame algo bueno en estos 33 cofres porque en este veo que me estás dando pura porquería pero no pasa nada 33 cofrecitos chavalotes a ver se viene se viene las cosas buenas ahí tenemos 30 330 fichas o cofre mítico perfecto cofre legendario que no está mal ok ok cinco llaves de cámara y por último lo tú sería épico que hubiera salido otro mítico aquí de este lado pero yo ya estoy feliz la verdad yo con esto ya estoy feliz o sea yo ya no me puedo quejar ya no me voy a o sea ya no puedo decir nada chavales la verdad contento si estoy contento bastante con lo que me ha tocado no digo que sean a lo mejor los mejores premios pero bueno un mítico normal no está mal no está mal de hecho y vamos a abrir lo que carajos así ya estamos aquí vamos a abrirlo ya en de nada me sirve tener aquí los tres cofres vamos a primero con el legendario ojalá me toque alguno que no tenga egg heater creo que no lo tenía así que black 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 y ahora ver vamos a checar los libros vamos a checar qué es lo que me falta aquí en los míticos normales vamos con los capítulos arumel ya lo tengo porque como les decía me está consintiendo social point me la dio por el cruce al igual que el nuevo monstruo así que gracias chaval gracias social point por apiadarte de mí por lo menos una vez luego aquí me falta mis eros de este lado me falta gloob o no me había fijado que ya nada más para poder completar todos los míticos me faltan dos me falta mis eros y me falta el gloob o pues eso a ver yo no me lo esperaba pero es muy bueno de hecho porque bueno porque puedo sacar mucho más runas todavía de brutalizer ni siquiera me acuerdo como lo tengo pero lo tengo o donde lo conseguí más bien aquí por ejemplo si tengo para poder subir arumel y tengo suficiente lutun para poder subir abismos a nivel 110 y llevarme las cuatro runitas porque ya nivel 120 no sé si tengo lo suficiente para poderme llevar a los tres a nivel 120 pero de que voy a completar este capítulo lo voy a completar ahora sí chavales a ver por favor social point apiadarte de mí solamente dos míticos dos míticos me hacen falta no te pido más solamente gloob o miseros cualquiera de los dos cualquiera está perfecto así que le vamos a dar chavalotes me estoy tapando los ojos ok chavales pues tuve que hacer una pequeña pausa y me encuentro con esto con un bastus carajo a ver yo no digo que no no que sea malo no porque a ver que te haya tocado un mítico en los cofrecitos de navidad está bien son gratis al final te lo están regalando pero para qué quiero un bastus o sea díganme ustedes para qué quiero un bastus chavales lo único que para lo que me sirves para esto literal o sea es un gum y bastus me sirven para eso y nada más o sea a ver bastus en qué nivel lo tengo del capítulo vamos a ver a lo mejor yo estoy hablando aquí pura tontería y me va a servir para poderme subir de de rango algún capítulo que no creo la verdad bastus dónde está bastus donde estás bastus no te me escondas no te me escondas bastus a dónde está el bastus carajo no lo veo no veo a aquí está pues sí efectivamente chavalotes a ver lo tengo a nivel 120 110 120 sí o sea me faltaría para poderlo subir al nivel 130 pero ya es una locura entonces pues ahí está o sea me tocó algo bueno pues yo no digo que no pero podría haber salido mucho mejor así que nada chavales pues yo dejo este videito por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo en cuanto gane más cofrecitos de navidad lo estaré trayendo al canal bye bye chavales bye chavales bye chavales bye chavales